Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Kayuri y este es el primer viernes oscuro de este año y vamos a dar por inaugurada esta sección con Frankenstein. Vamos a hablar de Frankenstein que es un clásico y en esta historia todo comienza con las cartas de Walton que le envía a su hermana. En ellas le relata una impactante historia sobre vida, muerte, ciencia y horror que es el protagonista de esta historia. Nos sumergimos a principios del siglo XIX. Los avances de la ciencia y la medicina crean en la sociedad un sentimiento de poder imparable y quedan muy atrás las supersticiones y ocultismos medievales. Cada vez sabemos más de nosotros y del mundo que nos rodea. Entonces la sociedad o los ciudadanos de la sociedad ebrios de conocimiento, algunos científicos jugarán a ser dioses. Este será el caso del doctor Frankenstein, un muchacho lleno de ambición que huye de su ginebra natal para estudiar ciencias en la prestigiosa universidad de Ingolstadt. Creo que así se pronuncia. Entonces decidido a desafiar las leyes de la naturaleza y probar su propia valía, el joven se dedica a estudiar día y noche hasta que crea vida de la mismísima muerte. Por desgracia el resultado estuvo lejos de ser de su agrado. Tenía vida, sí, y ese era su objetivo, pero era demasiado aterrador para considerarlo persona y demasiado humano para ser un engendro. No le dio un nombre, era sencillamente el monstruo. Creo que eso también da como lugar a la confusión. Creo que cuando escuchamos hablar de Frankenstein sin haber leído Frankenstein siempre creemos que se trata del monstruo, pero no es así. Como si se tratara de un experimento fallido, el doctor Frankenstein reniega de su creación y la venganza de la misma es imparable. Y a estas alturas, ¿quién ha oído hablar de la historia del moderno Prometeo? Ya convertida en un clásico universal, la novela que Mary Shelley escribió con apenas 19 años supone un punto de inflexión en la literatura. Es considerada la primera gran obra de ciencia ficción englobada dentro del terror gótico. Sus descripciones consiguen erizar los sentidos, te envuelven completamente mientras vas avanzando en la lectura. En realidad no sientes que te agobia o que te llene de detalles, tiene lo justo y necesario. Y el desarrollo de la historia te hace poner en duda cualquier ideal de justicia, bien o mal. A modo de profunda crítica de una sociedad que presenciaba el imparable avance de la ciencia y la industrialización, Mary Shelley habla del deseo del hombre por superar a Dios, de la moral y de la ambición humana. Pero en el personaje del monstruo, esa criatura sin nombre ni motivo para existir, también vemos el deseo por encajar en el mundo. En un mundo en el que no hay nadie más igual a él, nadie más que lo comprenda o que le dé un poco de compañía siquiera. Entonces está obligado a vivir en soledad y aunque al inicio este personaje admite o se resigna a que esa va a ser su existencia, después trata de acercarse a las personas, no con el éxito que él esperaba o hubiera deseado y esto lo hace sentirse pésimo, muy mal y es cuando digamos que este sentimiento negativo se apodera de él y decide que si la gente cree que es un monstruo, entonces eso es lo que va a hacer. La soledad de un hijo renegado e incluso el deseo de una venganza irracional lo lleva por un camino sombrío. A ambos, de hecho, los lleva por un camino lleno de oscuridad y de sentimientos negativos por obtener una venganza que no les va a dejar nada bueno, literalmente solamente envenena su alma de ambos porque el doctor frankenstein también se ve envuelta en una tragedia enorme que va en aumento y que no lo deja ser feliz. Ambos personajes tienen su como, como lo puedo decir, entiendo a ambos personajes, entiendo al doctor frankenstein como se sintió después de haber logrado su objetivo y que no fuera lo que él esperaba, entiendo su miedo, el hecho de que huyera y el hecho de que se desentendiera de su creación porque le provocó pavor, pánico, pero también entiendo a esta otra criatura que al ser creada a partir de la muerte no hay nadie más como él en el mundo e intenta adaptarse a la soledad y después él trata de integrarse a la sociedad y busca una manera de ayudar a las personas para tratar de acercarse a ellas y de que se den cuenta de que en realidad ha estado viviendo al lado suyo durante mucho tiempo y que él no es malo, no les haría daño y que no se dejen llevar como por su aspecto físico que él ya ha visto su propio reflejo y sabe que es horrible, sabe que no tiene la belleza de esos seres perfectos a los que él ve día con día, entonces trata de ser amable, de ayudarlos sin que ellos se den cuenta para después acercarse y decirles quién es, lo que ha hecho por ellos y que lo acepten dentro de su pequeña sociedad. Un plan que no sale muy bien, para nada bien y esto hace que su ser se llene de ese sentimiento de rabia, de angustia, de frustración porque no hay nadie que lo entienda porque incluso su creador le dio la espalda. Entonces sí entiendo por qué llega a ser como es y por qué hace las cosas que hace. Es un personaje por el cual puede sentir empatía a pesar de del lado oscuro que te muestra, porque de alguna manera este ser llegó al mundo y no sabía nada, ni siquiera sabía nuestro, ni siquiera conocía el lenguaje, entonces no se podía comunicar de una manera asertiva. Entonces está en un mundo solo, sin nadie a quien recurrir, sin nadie con quien hablar y siente el rechazo desde el inicio de su propio creador. Y por el otro lado tenemos a Victor Frankenstein que es este chico ambicioso que consigue lo que quiere, pero es algo que lo llena de pánico y se deja llevar por este sentimiento y huye. Y después no le interesa qué pasó con esa criatura, qué va a hacer de su vida, si es buena o es mala o qué. O sea, no sabe absolutamente nada y no se pone a pensar en las consecuencias de lo que hace o de dejar esta criatura que es horrible en el mundo y no tenía ni idea de lo que iba a pasar más adelante, ni las consecuencias de sus actos, lo cual son desgarradoras y lo llevan también al camino oscuro de las emociones negativas. Todo ello junto a una cuidada prosa cuanto menos envidiable. Dada la edad de la autora, me parece increíble que haya escrito Frankenstein a una corta edad. Es maravillosa, es una historia que no te va a dejar insatisfecho, te va a dejar con un punto de vista muy diferente y yo creo que en algún punto tal vez te sientas igual que yo, que no sabes a quién apoyar, si a Frankenstein o al monstruo o entender a ambos y no saber qué hacer, básicamente. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios si ustedes ya leyeron Frankenstein o vieron la adaptación. Yo la verdad tengo la adaptación en mi lista de Netflix, pero aún no la veo. Pero cuando la vean les voy a compartir mis comentarios por Instagram para que por ahí estemos más. O incluso después dejo un comentario fijado en los comentarios para que sepan mi opinión de la película en comparación con el libro. Porque yo ni siquiera sabía que había adaptación de Frankenstein, lo sé, una vergüenza, pero próximamente la estaré viendo y les compartiré mi opinión. Ahora sí, muchas gracias por llegar hasta el final. Y ya sabes que nosotros nos vemos y nos leemos hasta el próximo viernes oscuro.